También quiero Sufres Sufro Pocos no es duro el gusto ¿Cómo? Ah, el PC es con el que estoy... Buaaaah ¿Se medito? ¿Pues estoy trabado? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, cabrón! ¡Uy, wey! ¡Ay, wey! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué locos! ¡No! ¡El volo! ¡Cooooooo! ¿Qué está pasando? Canel para largo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cante cabrón? 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 Mera, mera, mera Buena you, motherfucker Ay, cabrón Hoy miró tus sombras Ay, cabrón